¿Y yo somos? Y sí. ¡Suscríbete! La señora Berivan en realidad tiene una solución sobre cómo se salvará este matrimonio, cómo desaparecerá esta traición. Ella trajo esta idea a su mente diciendo que si tuvieras un bebé, si tuvieras un hijo, todo sería mucho mejor. De hecho, la lluvia también fue muy cálida con esta idea, pero ella tenía miedo de la reacción del bar. Él no podía decirlo, el bebé que vendría a su casa podría ser todo diferente. ¿Aceptará a Varan este evento de bebé? ¿Se abrirá esta oferta? ¿A Varan será aceptado? ¿Debería Yagmur contarle al varón esta idea de bebé? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. No olvides suscribirte a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Varan y Yagmur, quizás sus últimos días juntos, ambos se acostaron y dormirán sin siquiera mirarse a los ojos sin ningún contacto. Los hace muy infelices. No entiendo por qué la dama y la persona se van voluntariamente, pero mi nombre es Berivan. Ella dice que voy a impedir que estén juntos, pero ella no cree que el bar va a hacer un regreso tan grande de la lluvia. Y por eso, Berivana dice que trabajarás en vano porque la lluvia no regresa de este negocio. Pero Varan no sabe que la lluvia acaricia su cabello mientras duerme. Cuánto ama a Varan. Pero, ¿se convencerá la lluvia? Sigamos viendo para continuar con mi análisis de canales. Varan y Yagmur entran juntos a la cocina, y están teniendo quizás el mejor día de sus vidas. Ambos harán dos sopas por separado. También sacan los materiales y luego comienza un acercamiento entre ellos y por un tiempo. Sus ojos se encuentran y sus manos tocan sus manos y se emocionan. ¿Se divorciará la pareja Varan-Rain? ¿Varan dejará a su amada por el bien de esta traición? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dylan ya no aguanta el amor de Varan. Dylan me duele ahora. Varan quiere decir que no lo soporto. Pero Varan no sabe nada y hay alguien que le da consejos a Dylan. Ahora Varan también necesita entender sus sentimientos para ella y dar un paso. Dylan en realidad confunde a Dylan. Diciendo que Varan también se ama mucho. Tienen tanta ira como el amor que se tienen el uno al otro. La sorpresa de Dylan en realidad despertará a Varan. Pero Varan también sorprende a Dylana. Dylan recibe un regalo que la hará muy feliz. Una horquilla que puede esconder por el resto de su vida. Si la felicidad de llevar esa horquilla en su hermoso cabello afecta a Dylan. Bastante. Las palabras atraen miradas significativas hacia él, y Dylan pone su mano sobre el pecho de Varan. La felicidad en él de repente toma un giro diferente. Dylan llama a Varan Varan y se miran el uno al otro, y con los ojos llenos de amor intentan expresarse. Las oraciones que no pueden poner en palabras con sus ojos. ¿Cuál será el último desarrollo en el amor de Dylan y Varan? No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más análisis. ¿No te ayudó a jugar con sus ojos? ¿No te ayudó a jugar con sus ojos? ¿Cómo te ayudó a ir? ¿No te ayudó a jugar con sus ojos? We are preparing our videos carefully for you. If you subscribe to our channel and like it, more videos will be with you. Thank you for your support in advance. Don't forget to turn on the notification bell. Important moments are explained in the video. Make sure you watch the video until the end. You can support us by turning on the notification bell. Dylan looks at the bar going from the balcony and Dylan can't accept the bars leaving the house This disagreement between them is trying to turn into love And I haven't thought enough for you to bar on rain It hurts me that you will leave me The rain says to the barn I didn't want it to be like this I don't want to go either But the conditions are dragging us But will the rain really go? Let's keep watching our video Please don't forget to like our video and subscribe to our channel Rain loves your bar very much He wants to take care of his love But he is not sure whether the bar really loves him Rain is so sad that you wanted to leave to the rain even though you wanted it to be like this Why are you so upset when you love your bar so much? Why do you give up? The fact that the rain will leave and the rain will leave is very sad Will the rain leave the bar on? Don't forget to like our video and subscribe to our channel for more We are preparing our videos carefully for you If you subscribe to our channel and like this, there will be more videos with you Thank you for your support from the antemano Don't forget to activate the notification bell The important moments are explained in the video Make sure to watch the video until the end You can support us by activating the notification bell La puerta de la casa de Murat funciona y cuando abre la puerta, la vista que encuentra asombra a la familia Murat y, y el oficial de policía Murat se acerca a la puerta y se presenta diciendo, aquí está el oficial, soy Murat, y el oficial de policía Murat dice que te detendremos bajo sospecha de haber matado a Idristo por decisión de la fiscalía, y todos están conmocionados. No saben qué hacer, entonces Murat irá a la cárcel, sigamos viendo nuestro video No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal Cuando Nas le escucha la sospecha de que Murat mató a alguien, está muy molesta y piensa que se preparó un complot contra Murat porque sabe que Murat nunca hará tal cosa, y Murat les dice algo así a los oficiales de policía, pero el oficial Murat quiere para llevar a Murat a la estación de policía diciendo, si quieres, vamos a la estación de policía y allí te daremos información más detallada. Y Kenan y sus compañeros están suspirando en la parte de atrás, estaban muy felices, pero Murat conseguirá deshacerse de la trama establecida? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Nasli y Murat están sentados en la sala tomando su té, y por otro lado se acercan a ella, y tratan de hablar aunque sea temidamente el trabaja, y entra el hermano mayor de Murat del capo entonces que salvedad le dará Nasli y Murat. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras el ángel sigue boquiabierto sin rostro, de repente la noble dama aparece frente a ti y se alarma, el ángel y la gentil dama, ¿qué pasa? El ángel pregunta por qué tienes prisa, y el ángel dice, hum, estoy un poco cansada por eso, así que no voy a alargar la charla, mejor el ángel no vive en esta casa por un momento. Es peor que echar al ángel diciendo que tienes que irte de esta casa primero, ¿pero el ángel saldrá de la casa? No olvides darle me gusta a nuestro video, y suscribirte a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final, puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat ahora ha revelado los crímenes del ángel uno por uno, y el ángel ya no estará cerca de Murat, y Nasli no puede dañar a Koyi Murat, el ángel ahora está en prisión, y todos respiran aliviados y se sentarán en Murat. Murat le dice a Nasli, quiero volver a nuestra vida anterior, nuestra vida inacabada, Nasli, ¿pero, Nasli lo aceptará? Sigamos viendo por más. Sin choc, se viérmela. Si el ángel se derrumbó repentinamente, nada volvería a ser como antes, ¿él aceptará esta situación? Para más, no olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro video. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Cuando Murat Nasli se enteró de los juegos del ángel, se cortará su contenido, su amigo que ayudó al ángel, pero ahora Ase, que vio el verdadero rostro del ángel y le salvó la vida, fue a la casa de Murat con la policía. ¿Qué demonios? Diablos estaba haciendo el ángel. Dijo que no sucedió, entonces, ¿qué le hará Murat al ángel? Sigamos leyendo nuestro video para más. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Nasli todavía está en el shock de su vida porque no puede digerir lo que escuchó y Ase continúa diciendo que sí, nunca han estado juntos. Einchel lo inventó y fuimos a un médico falso. Obtuvo un informe de embarazo falso y Einchel nunca quedó embarazada y también Melek nunca puede estar embarazada porque tuvo una operación y te engañó y él hizo todo lo malo que pudo para conseguirlo. Tímido no puede creer lo que escuchó. ¿Cuál es el final del ángel? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscríbete a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat tímidamente trata de pedirle algo al ángel y salen juntos al jardín y en el jardín le dice al ángel que en realidad quería algo más que a ti. El ángel dice que sí, puedes quererlo todo. Mi Murat, en realidad, él dice quiero que tu tímido se una a la cena esta noche y el ángel de repente se deprime. El ángel acepta lo que dijo. Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli se está reuniendo con su abogado, y ha llegado al final del acuerdo con Nasli Murat, y mientras habla con el abogado de Nasli, sus ojos se llenan de lágrimas por el abogado Nasli, quien lo aprecia diciendo que nunca he conocido a una persona así, y Nasli también se emociona y lucha por no llorar. ¿Cómo dejará a Nasli Zeynep? ¿Nos iremos? No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Dicen que las noticias negras se escucharán pronto, y que las noticias llegaron a la casa de la gente de Nasli. ¿Qué le dirá el abogado a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli comenzó a asustarse después de las palabras del abogado como esas, y el abogado dijo lo que tiene que decir ahora, y el abogado Nasli Murat Bey no pudo ser escuchado después de un tiempo después de que despegó el avión que estaba abordando. Avión se estrelló contra las rocas y no hay noticias del avión ahora. No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más y suscribirse a nuestro canal. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Murat todavía está sorprendido de que el ángel esté embarazada y no quiere admitirlo, y tiene dudas en su mente. Se acerca al ángel con pasos rápidos y furiosos y se prepara, el ángel dice que vamos, el ángel dice a dónde. Le dice el ángel al ultrasonido, el ángel por supuesto está conmocionado, el ángel dice la verdad o se revelará su mentira. Sigamos viendo. No olvides darle me gusta a nuestro video y suscribirte a nuestro canal. Mientras Furkan todavía está tratando de recuperar su salud, su madre y su suegra están tratando de encontrar a Avellana, y la madre de Ilan llama su atención sobre una persona, y le toma una foto diciendo que ve a este hombre y le muestra, este hombre es la persona que busca a Avellano. Entonces, ¿serán capaces de encontrar a Avellano? No olvidemos darle me gusta a nuestro video para más, puedes suscribirte a nuestro canal. ¿Qué pasa Murat? ¿Qué me vas a decir Murat? Puedes decirme ahora mira me pregunto, me haces preguntarme qué pasa, aprendí todo tímidamente, aprendí todos los hechos. Nasli, ¿cómo puedes hacerme esto? ¿Cómo puedes mentirme? ¿Alguna vez pensaste que esta mentira no se hará realidad? ¿Cómo me decepcionaste, Murat? ¿Qué pasó? No olvides darle me gusta a nuestros videos y suscribirte a nuestro canal. Murat, traté mucho de decirte esto, pero las circunstancias no me lo permitieron, ya hicimos un trato comercial contigo, no en forma de matrimonio, y nunca pensé que me enamoraría de ti. En este punto, por favor no me juzguen. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, los momentos importantes se explican en el video, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Melek extraña tanto a su mamá que entró a la habitación de su mamá y se puso a llorar. ¿Qué pasa mami? Ella llora diciéndote extraño mucho, ya no me amas, ya no me amas. Ella llora entonces, ¿Zeynep aceptará a Nasli? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirse a nuestro canal y activar la campanita. Nasli no aguanta este llanto de Zeynep y ella sale del clóset y la abraza diciendo mamá, estoy aquí, estoy aquí, estoy aquí contigo, estoy contigo. No olvidemos darle me gusta a nuestro video y suscribirnos a nuestro canal para más. Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted. Si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones. Los momentos importantes se explican en el video. Asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campana de notificaciones. Zeynep preparó café para su padre, y están sentados junto a él y están hablando. Zeynep le ofrece a su padre conseguir un trabajo, pero su padre no acepta esta oferta, y Zeynep insiste en conseguir un trabajo, diciendo, ¿Cómo estás? Vamos a pagar esta deuda. Trata de dominar, diciendo que quiero ayudarlo, pero en vano. Su padre nunca lo dejará y pagaré esta deuda. Él rechaza la oferta de ayuda diciendo, no interfieras. Conmigo, entonces, ¿Cómo pagará esta deuda? Sigamos viendo nuestro video para obtener más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Murat se acerca a su madre, y su madre comienza a hablar de una manera que pone nervioso a Murat. Murat, dice que Furkan se ha ido del Cere, y están en el cine junto a ellos, y Furkan de repente se levanta y se enoja con su madre diciendo, ¿Qué haces? Piensa, ¿Cómo lo escuchaste? ¿Cómo lo escuchaste? Su madre le muestra a Murat la evidencia que tiene en la mano, y lo hace ver el video en el teléfono. Regresa y no quiere poner tal cosa, pero se está escapando del manos de Zeynep Murat. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirnos a nuestro canal para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y suscribirse a nuestro canal. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Estamos preparando nuestros videos cuidadosamente para usted, si se suscribe a nuestro canal y le gusta, habrá más videos con usted. Gracias por su apoyo de antemano. No olvides activar la campanita de notificaciones, en el video se explican momentos importantes, asegúrate de ver el video hasta el final. Puedes apoyarnos activando la campanita de notificaciones. La hija de Nazli se enfermó, y fue hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos. Está siendo tratada en la unidad de cuidados intensivos, y todos esperan a Zeynepi en la puerta. Entraron Murat y Nazli y tomaron las pequeñas manos de Murat Zeynepin. Mira, vino tu madre, yo estoy aquí, todos te están esperando, por favor abre los ojos. Mi hermosa hija, quieren que se mejore lo antes posible. Tienen miedo de que su cuerpo no pueda soportar un dolor tan fuerte. ¿Lo hará la hermosa? ¿Chica Zeynep se recupere? Sigamos viendo nuestro video para más. No olvidemos darle me gusta a nuestro video, y suscribirse a nuestro canal y activar la campana de notificación. Cuando Nazli entró a su hija, ella no pudo soportarlo y comenzó a llorar. Hija mía, vine, mi madre está conmigo ahora, abre los ojos, mira, todo estará bien, despierta, mira lo que haremos juntos. Nunca más nos separaremos, bebe hermosa, ella besa sus manitas, oliéndolas, el tímido Murata pone su brazo sobre su hombro para consolarla y si Zeynep, todo estará bien.